Principalmente ha sido el SKAP, género que ha acogido sus destrezas para formar movimientos en forma de rueda. La rueda, esa rueda que gira mientras los cuerpos bailan con el ritmo que los evoca, es ya habitual a través del movimiento. Es este, un baile donde toda la potencia de los cuerpos se agita en masa y se sienten en las canciones de forma controlada. Una forma de expresar emociones a través del ritmo de esta música. Cuando uno de los cuerpos del baile se encuentran aprietos ante una caída, el resto de los cuerpos ayuda a levantarlo. Si alguno extravía su zapato hotel, otro cuerpo atento que lo encuentre, corria ese escenario entre la multitud y el señal de haber obtenido un trofeo para que el mismo sea rescatado. La rueda, más que un baile, es un ritual. Ocho mil años después, la rueda sigue siendo una realidad. Y la rueda, más que un baile, es un ritual. Gracias. Gracias. Buenas tardes compadres, bendiciones. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para proyectar todo lo que sea talento costarricense, compadres Muchísimas gracias a la gente de Transitar, un fuerte aplauso para ellos ¡Gracias!